Música Así es, así es, estoy muy contento porque la propuesta que hacemos de no dejar en el olvido a los servidores públicos que han atendido en la primera línea de la epidemia, pues el señor gobernador se sumó, se sumó a ella. Hace un momento tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal después de la sesión y él me dice que está también de acuerdo en impulsarla. ¿Cuál es el mejor momento? Pues evidentemente tenemos que esperar que termine la epidemia para tener el saldo final de las inscripciones que tienen que hacer en este memorial. Pero bueno, ya se está pensando en el lugar, ¿no? Ya está pensando en que se haga, ahora habrá que empezar a pensar en el lugar. Yo sigo pensando en la propuesta que sea la Alameda, pero bueno, a ver qué propuesta hace el ayuntamiento. Bien, ¿cuál es tu percepción como cronista de esta celebración hoy? Yo creo que fue una celebración austera en términos de la presencia de la población y qué bueno, porque lo que estábamos convocando es que no viniera la gente, pero importante en términos de que se realizó, de que se perpetúa el momento de la celebración del aniversario y fue una oportunidad, lo escuchamos tanto de Guadalajara como del presidente municipal, pues de hacer una reflexión de cómo ha evolucionado nuestra ciudad y los problemas que hemos enfrentado en la ciudad. Y qué bueno que tomen conciencia de que no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido como uno quisiera. Hemos enfrentado problemas, pero hemos sabido resolverlos. Yo creo que eso es lo más importante de esta sesión, que quedó muy claro que quienes nos dirigen tienen la claridad de que frente a los problemas, si se actúa de manera correcta, se pueden resolverlo. Finalmente, Javier, el logo ahora, el logotipo, lo que distingue, lo que celebra al 457 aniversario, ¿cuál es tu opinión sobre ello? Mira, no me gusta, sinceramente no me identifica. Aquí no es cuestión de gusto, es más bien de identidad. No me identifique, creo que podría haberse explorado otra imagen. Pero bueno, es una decisión que se planteó, algunas razones debe tener por qué se hizo de esa manera y lo importante no es tanto el logo, sino lo importante es que recordemos el aniversario de la ciudad.